Tú no quieres ni un beso, tú no quieres ni un beso, tú no quieres ni un beso, no quieres Espera, vamos a cuadrar una cuentita, tú y yo Esta tela tenía guarda en el último, yo no me quedo con nada de nadie Te has pelado No trate de compararte nunca Tú nunca vas a ser nadie El sol es tu, te la conoce a este telo Hoy me lo mal la tronca, broma, aquí es rey Yo no soy igual a nadie, me mantengo desde los 16 Desde los 18 me la estoy jugando fría Este es pa' mí que te voy a dar una barrilla Trabajo de noche, no duermo el día Antes que salga el sol, no asegura tu avería Tengo en demagogia a los banqueros No es que tu dinero no sabe cuál va pa' la primera Que maldito tuyo crece como a mi interese Yo tanto que no llegue lo que te merece Negro punetero, cero a la izquierda Agarra el bravo, se fue mierda Dejen que saca carne, un peli, patrón ya conmigo Porque ya con nuestra ropa que janguea contigo Cuatro jóvenes, yo no soy fronino Y no haces tus bolillos, obvio que es lo más rico Si se te ocurra, tú la tarde es cubriente acá arriba Acuérdate que el que estuve pa' arriba le cae en la cara Mírate y reconoce que Tare un cero a la izquierda Voy a seguir cuadrando la libreta contigo Campeo como ejecutivo desde el castillo Tonto y creativo y te paso el recibo Me engancho medio millo del cuello cuando me guillo Y si nos vamos a caer en los puertos cuando los pillo Mientras tu haces turno pa' que te apruebe en una misa Yo me estoy contando una línea ventaria en Suiza Pasaste de la lista, voy al fin Habla lista de casarle por seguida Tanto paso el rato haciendo millones Vivo bien cojones, tengo tres mansiones Una jugosa flota de vehículos cabrones Y una manada de lomo ready pa' la misión Yo cada vez que te hayan rola billones El hijo estoy mi café a quemando brones Mientras tu trates de pegar algunas de tus canciones Yo he tirado otra vez cojo a Pablo y sin de mis creaciones Mundialmente reconocido Aprende de eso Tu nunca lo seras Tu no tienes A Tu no eres de na' Espera, doy pa' ti No creo que trate el resto ni encuentro de cuanto Ni un cuerpo es alto riesgo que la nota está matando Campeo de beca, mundo eres el choque del campo Campea por ahora y otro guapo ya al bajando Me quita el sueño, siempre vive al filo De lo mío siempre sueño desde que moví a filo Seguro en mi futuro que ni el sueño me vichino Y tu estas feo que tu odio no me mueres tranquilo Que de chance en paz Estaba de regalo Del urbaneto El ex El plutotipo Cancelado No